Hola amigos, ¿qué tal? Siguiendo con los recursos gratuitos que encontramos en internet para poder identificar las tipografías, hoy os voy a hablar de otra llamada TypeDNA. Esta aplicación funciona básicamente igual que las demás. Podemos subir una imagen o indicarle una dirección URL en la que se encuentra. Nos vamos a su página web. Y para acceder al identificador de tipografías debemos bajar abajo del todo y hay una opción que se llama PhoneAge. Pinchamos en ella y se nos abre una ventana en la que arriba hay un menú en el que podemos introducir una URL o una imagen. Bien, vamos a seleccionar la imagen y vamos a cargarla en su servidor. La letra, como en otras ocasiones que hemos hecho en otros vídeos, debe tener un tamaño específico de entre 60 y 100 píxeles, que las letras no estén pegadas para que pueda identificarlas individualmente y que estén más o menos perfiladas. No tiene que estar perfecto, pero sí que los detalles que pueda tener puedan ser identificados. Pinchamos en cada letra y aquí abajo nos va a ir saliendo la opción para ir identificándola. No hace falta identificar todas. Con identificar las que tengan los rasgos más característicos, por ejemplo esta también, para darle pistas. El programa no tendría que tener ningún problema en localizarla. Como podéis ver, aquí tenemos varias opciones. Entre ellas está la fuente que buscábamos. Nos dará varias opciones también por si no la he identificado correctamente y podremos elegir alguna que sea muy parecida de entre unas 100 opciones que nos ofrece.